No quiero que los besos se paguen y la sangre se venda y se compre la brisa y se alquile el aliento No quiero que el trigo se geme y el pan se escatime No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos No quiero que los labios se encierren mentiras, que las arcas se encierren millones que las cárceles se encierren a los buenos No quiero que el abriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora que en la escuela no ría el maestro No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores que los padres no tengan tabaco que a los niños les pongan los reyes camisas de punto y cuadernos No quiero que la tierra se partan en porciones No quiero que en el mar se establezcan dominios que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales No quiero, no quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles que jamás se fabriquen fusiles No quiero que manden fulano y mengano, que fisga el vecino de enfrente que pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto No quiero que me tape en la boca cuando digo no quiero No quiero que me tape en la boca cuando digo no quiero No quiero que me tape en la boca cuando digo no quiero